Listo, rápido, ¿no? Muy fácil. ¿Qué te ayuda? ¿Cómo sirve para que la gente lo vea de su manera también? Pues, no sé cómo. Estoy filmado, porque no puedo competir con la gente. ¿Qué te arrona? ¿Te arronan, trasceros? Gracias. ¿Con concentración? Arrancamos. Mucha concentración. Listo, gracias, Daniela. Ya. ¿Quién va a salir en cifre, eh? ¡Ja, ja, ja!